El mensajero lleno de alegría Eres el enviado del Señor Vienes como lluvia en el desierto Dándole esperanza a nuestro pueblo Te esperábamos con las puertas abiertas Y nuestras almas lindas El mensajero lleno de alegría Eres el enviado del Señor Vienes como lluvia en el desierto Dándole esperanza a nuestro pueblo Te esperábamos con las puertas abiertas Y nuestras almas dispuestas a recibir tu bendición Nos traes luz, nos traes paz Nos traes palabras de verdad Y nuestra gente podrá Hay alguna libertad Nuestros corazones llenos de alegría Colombia te recibe hoy unida En medio de barreras y quebrantos Queremos ofrecerte Queremos ofrecerte nuestro cantor Te esperábamos con las puertas abiertas Y nuestras almas dispuestas a recibir tu bendición Nos traes luz, nos traes paz Nos traes palabras de verdad Y nuestra gente sabrá Hay alguna libertad Hay alguna libertad Nos traes luz, nos traes paz Nos traes paz Nos traes palabras de verdad Y nuestra gente podrá Hay alguna libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Colombia te recibe con los brazos abiertos A una sola voz te decimos muy contentos Bendito sea Dios que en su sabiduría Se ha traído a nuestras tierras para ser su guía Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Papa Francisco Demos el primer paso, vamos todos pa'lante Siembra, dame la mano caminante Pasito a pasito, con nuestro rey bendito Suelta lo que tienes, amor pa'l infinito Oh, 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 oh Papa Francisco Nos traes luz, nos traes paz, nos traes palabras de verdad Y nuestra gente sabrá, allá ven Dios la libertad Nos traes luz, nos traes paz, nos traes palabras de verdad Y nuestra gente sabrá, allá ven Dios la libertad Nos traes luz, nos traes paz, nos traes palabras de verdad Amigo de los pobres y de los peregrinos Nos traes luz, nos traes paz, nos traes palabras de verdad Bienvenido sea, Papa Francisco Oh, 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 oh Gracias por ver el video